¡Qué triste! ¡Qué triste! No solo sin ti Los pares de las playas se avanzan Sentirán los colores del gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Y qué los ojos son de tu ser Que no me aludra más Hoy quiero saborar mi dolor Amigo, compasión y piedad La historia de este amor que estrelló Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de mí No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir En tu amor Y que ha podido... ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!